Porque mi vida es perfecta. Aunque la perfección no existe, yo casi la alcanzo. Tengo una relación maravillosa. Él es Mateo. Es bueno y atento. Lo adoro. Es el hombre de mi vida. ¿Pero tú eres feliz? No. Aunque, bueno, mi compañera de piso Lola es... Es que... Es la hostia. Es divertida, es inteligente. Me complementa como persona muchísimo. Me encanta. Cuando estamos juntas... ¿Y él? Ah...